¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Read Metallic, un videojuego audio rítmico pero con puras rolas heavy metal, así como la que suena de fondo. Y pues a mí que me gusta este tipo de música, la neta, lo voy a gozar. Lo único malo son dos cosas. La número uno, como pueden ver hay una tienda, por acá te venden algunas rolas, otras cosas y son con gemas. Y pues la verdad es que no sé cuántas gemas se pueden conseguir, pero acá te venden gemas por feria. Acá por ejemplo también en jugar tenemos el modo free. Lo bueno es que acá por ejemplo en el modo free sí son bastantitas rolas. Son fácil unas, ¿qué serán? ¿20 tal vez? ¿30 rolas? Unas 30-40 rolas. Y luego tenemos acá otros paquetes, pero estos sí ya te los venden, que son los que aparecen al principio. Acá hay bastantitos, la verdad es que se ven bien. Y bueno, pues eso de que te los venden sería digamos el defecto número uno. Y el defecto número dos es que tiene una especie de lag muy extraño el juego. O sea, no sé qué pasa. Miren, acá vamos a entrar a configuraciones. Le voy a poner 60 frames y los efectos especiales a todo lo que da. No importa si lo tengas en 30 frames y sin efectos, de todas formas se va a ver feo. Entonces, bueno, vamos a elegir una rola más o menos. Están por nivel, si se fijan, esa tiene 3 estrellas. 4, esa ya suena más heavy. Esa tiene 4 también. Suena bien, a ver esta. Uh, esa suena bien, eh. Alexander Nakaranda, suena chido. Yo me imagino que esto pues no va a estar monetizado por el copyright. Me va a calaquear por tantas rolas que salen. Pero lo que siempre he tenido una duda es, si en un video pones 10 rolas de diferentes artistas, ¿a quién le dan el...? ¿Quién gana la monetizada? No sé, miren, este lag es el que les digo. O sea, se ven como laggeaditas las notas, no sé por qué. Y las urré. Y entonces quieras que no, pues sí te distrae. Pero bueno, vamos a hacer mi mejor esfuerzo por rifármela. A ver qué tal me sale esto. Ya intenté todo, intenté reiniciar el juego, bajarle gráficos, los frames. Y pues la verdad es que nada, funcionó. Chin, ahí miss, perdí esa. Y luego ya va a empezar lo chido, estoy seguro. Tin, titi, titi, titi. Me está bajando el porcentaje de notas acertadas. Good, aquí viene lo bueno. Sí o qué. Tin. No elegí dificultad, pero esta rola está muy fácil, la verdad. Hasta el momento va fácil. Tin, tin. Lo bueno es que por lo menos la rola suena bien, ¿eh? Tin, tin. Igual y pienso que es cosa de compatibilidad, no tanto de... Uy. Uy. Cuidadito. Ujo. Cámara. Epa, soy un crack. Tin, 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 tin. Y ahí me desafiné la guitarra. Ay, no, la zurré. No, la zurré. Iba bien, pero la zurré. Es que tampoco tengo... También tengo el celular en una posición no muy cómoda que digamos. Ahí viene, ahí viene. Tin, tin. Oh. Oh. Uy, qué buena rola, ¿eh? Y ahí se me fue una. Sí me di cuenta. Me estanté un poco y se me fue una arnota. Qué buenas rolas. Ah, perro. Ni una. Epa. Se me anda soltando el celular. De tantos toques que le doy. Uh. Perro, hacker. Y buena rola. Ah, perro. Casi la zurro. Ajas. Ira, iralo, iralo. Yyy, casi se me va una. Oh. Yyy, ahí valió que eso. Es que se me movió el celular. No, hombre. Cállate los ojos. Soy un crack. Iralo, perro, hacker. Y eso que no he calentado. Yyy, hijo de Zopin Floyd. Sí, se me fue otra. También depende de cómo... De cómo estés agarrando el celular. Porque yo lo tengo en muy mala posición. Como estoy grabando, pues le tengo conectado el cable. Y está en una muy mala posición. Pero... Pero bueno. Uff. Ya la empecé zurrando. No puede ser. Hijo de Zopin Floyd. Y... Valica eso. Ese lag también como quiera lo arruina un poquito la experiencia. Qué mal. Ah, les decía. Yo creo que es más que nada configuración... Compatibilidad, perdón. Como este es un videojuego algo antigüito. Yo me imagino que tiene mala compatibilidad Con los nuevos celulares Quien sabe Porque digo Pues mi celular corre otros juegos más potentes No creo que Estas pequeñas notas le den lag Pero bueno Si Voy a llegar a combo 100 Ah que baboso por andar de hablador Por eso nunca debes de contar Las chivas antes de tenerlas O no se como se diga la frase Epale 97% no está mal Se acabó la rola o todavía Que es esto O todavía sigue De hecho la rola estaba medio Como algo medieval no Como que salen unos guerreros Y empiezan a pelear con sus espadas Vamos a ver Puntaje y toda la cosa Estamos a aventar una de las más difíciles De las más pistolas A ver que tal Y a ver si me dan gemas o algo Espero que si Tinc Consejo 4 Puedes cambiar tu idioma preferido En las configuraciones Ok gracias A lo mejor Y si le pongo en inglés Digo no se Que tal que Que tal que fuese un bug A ver Idioma Que tal que fuese un bug En el que Inglés mira En el que por las letritas Hace que dé lag Digo no se Todo puede pasar Lo puedo intentar No pierdo nada con intentarlo Vamos a poner una rola más difícil Esta No esta Uuuh Oh esa suena bien heavy Esa está chida Y aparte tenía buenas estrellitas A ver si no va algo que eso Ando jugándole acá al pistolas Y pum Capaz que Me carga el payaso Ojalá que no se me mueva el celular Mientras el celular no se me mueva Yo creo que si me la voy a rifar Ahí va Ahí va Venga Imagínate que se quita el lag Ah no se quitó A perro Y aquí si está más la lladón Un leve Pero si Si afecta el lag aquí Como no va muy al ritmo de la rola Si la está zurrando Bueno Y ya la subí Dije apenas iba a decir Pan comido Taz me cargó el payaso Va muy fácil Va muy fácil la cosa Y si esto es lo Esto es el intro No me imagino Cómo va a estar lo mero bueno El solo Uh ya viene Ya viene algo bueno Pan comido Pan comido Andele menso Por andar de hablador Se le escapó una nota Y otra nota Y otra vez la misma Se me escapó Como que esa nota Me juega chueco No hombre Cállate los ojos Hijo de su pinfloy Vamos bien Vamos bien Siento que viene una parte chida Una parte acá bien matona Y si me está trolleando un poco el lag Vamos Vamos comisario Que ahí viene una parte chida Nah es la misma Pero ya casi vamos más de la mitad de la rola Entonces probablemente ya venga una parte difícil Difficilota Tal vez ahí viene Tal vez ahí viene La estoy esperando con ansias Hasta este punto vamos muy fácil la verdad Que por cierto En las configuraciones se pueden subir las velocidades de las notas O bajarlas Yiii ¿Qué hice? Calabacíe Calabacíe mi hijo Te voy a poner la rola más difícil A ver qué tal Lo bueno que esta rola está chida Muy fácil, muy fácil Hasta me salen puras perfect Tíralo Una puntacera que estoy haciendo Ah, qué baboso En el último cacho se me pasó ahí una nota Vamos a dejar que... No, de hecho me puedo salir nuevo récord Eres la pistola Oye, lo que tiene bueno de este juego es que no tiene publicidad Eso está chido A pesar de que tiene que estar conectado a internet Cero anuncios Se la juegan a que les compres rolas Vamos a intentar la más difícil La más difícil es... Esta Oh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve estrellas A ver esta No, suena más épica esta Nueve estrellas Vamos a ver qué tal está esa de nueve estrellas Y bueno amigos Yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dejar like Si no dislike Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chido One la vimos Disfruten de esta rolita Ánimo Bye Chido One la vimos Chido One la vimos Chido One la vimos Chido One la vimos